Se restrena Paso de Dos, y aquí estamos junto a los creadores de esta obra. ¿De qué se trata? Bueno, es una obra, concretamente, que se trata de una historia de amor en una situación de extrema intensidad, como es el fenómeno de la tortura, y con todas las consecuencias que puede haber entre un hombre y una mujer en situaciones límites, donde lo que básicamente hemos tratado de investigar el texto a través del trabajo de Laura como directora, con el que ya hemos trabajado juntos, y Paso de Dos ha sido una construcción muy interesante, porque es un texto aparentemente literario, pero con un encuentro de la dirección y los actores que hemos, bueno, creado una instancia dramática muy fuerte. Y para llevar a la escena esta obra tiene que ser un lugar con determinadas características. Sí, ¿no? Sí, el ámbito escenográfico está creado por Graciela Galán, y sí, es un lugar muy especial, ¿no? Que, bueno, hay que verlo. Pero es verdad, no es un escenario, es un lugar diferente. Y han recibido muchos premios, en este caso representaron en el teatro de... en el festival de teatro de Cádiz. Sí, estuvimos en el festival de Cádiz, festival iberoamericano, y vamos al festival de S en Alemania, que es un festival internacional muy importante. Y, bueno, yo recibí el premio de Pino del 88 por esta obra, y Graciela Galán también lo recibió por la escenografía. Y, bueno, yo recibí el premio de Cádiz.